Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan firma cuando ya acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Nena Una moneda latina tan firma cuando ya acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Uuuuh No, 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 no Oh, 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 oh Yo tengo una bizarro como su pelo Princesa caída y niña la que yo deseo El perfume de tu piel es la que me tiene muerto Muchos gustos se aplacen y no me crees la que no Compró No, 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 no Mucho es realidad Solamente quiero y no quiero que sueme como lo siento Tu forma camina la que me tiene envuelto Si tú quieres vámonos con un paseo A darle esto si lifestyle Y a darle que sí,icação Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ya camina Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Nena Una moneda latina tan fina cuando ya camina Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Uuuuh ¿Qué será? No, 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 no ¿Qué será, mamá? Mamá Oh, 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 oh Yo me voy a tomar el atrevimiento De llamarle a usted De decirle a usted Que sería extraordinario ollar con tu reconocidario Móñame el comentario Déjame aceptarme por el bloque Sería extraordinario No importa lo que me callo Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ella acaba Será su cuerpo, no sé Será su pelo, no sé Ella es la sensación del bloque Nena, una moneda latina tan fina cuando ella acaba Será su cuerpo, no sé Será su pelo, no sé No, 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 no Oh, 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 oh